Y hablando de las cárceles, esto que sucedió en el penal de Amatlán de los Reyes en Veracruz fue terrible. Fallecieron seis policías, dos estatales, dos municipales y dos de la policía auxiliar. Y ya falleció otra de las personas heridas durante el motín este fin de semana. Testimonios de los familiares internos refieren que el penal era controlado por un reo. Él decía cómo y a quién golpeaban. Incluso hay imágenes de un hombre terriblemente golpeado por orden del individuo que controlaba el penal. Aunque dicen las autoridades que efectivamente ese hombre tenía varios negocios ilícitos desde el penal, los controlaba y por eso se le iba a cambiar de ubicación. Y como tenía personas allegadas entre los mismos presos, pues fue que se desata el motín. Porque era una cárcel que ya había sido evaluada y calificada con un, no con un 10, pero estaba en un nivel aceptable. Y hablando de sobrepoblación, tenía creo que cinco o seis de sobrepoblación de acuerdo al límite que tenía marcado el penal. Entonces, quiere decir que alguien volteaba para otro lado. Sí, sí se ve que alguien participaba en el negocio que este señor administraba. Pues sí, hay varias versiones de por qué se dio este motín. Una, que porque movieron a cuatro de los reos más peligrosos que llevaban su liderazgo, su poder en ese sitio. Y que porque los mueven, supuestamente por eso muchos presos se levantaron. Otra, dicen los familiares, que por toda la corrupción que se da dentro de ese penal, que incluso querían los presos que se destituyera a varios de los funcionarios de ese lugar. No sé si era el director y a uno o otro de los custodios que se encuentran en ese sitio. Que esa fue la verdadera razón, pero bueno, falta investigar a fondo. O si fueron igual todos los motivos, ¿no? Que hayan transferido a cuatro presos y aparte toda la corrupción que sabemos que se da. Que porque para todo se tiene que pagar. Sí, precisamente eso era lo que estaban evitando. Que esos cuatro reos que iban a ser trasladados eran los que propiciaban una violencia interna entre los que están ahí recluidos. Esa fue la información desde un principio, que fue por los cuatro, que finalmente sí los trasladaron a los cuatro. Y uno de ellos era el cabecilla. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, dice que fue el amotinamiento y fallecimiento de los custodios a consecuencia de la sobrepoblación. Pero el penal tiene espacio para 1.005 internos y tiene 1.009. Aquí no hay sobrepoblación. Hay sobrepoblación en las cárceles en donde hay 300 y 500 internos de más. Sí, como siempre el secretario de Gobernación es el que menos información tiene. Es que México vive en la prehistoria en materia de sistemas penitenciarios. Es decir, es un lugar donde están hacinados y como es negocio tanto para los capos de las mafias que están adentro como para los directivos de las prisiones, entonces lo siguen manteniendo así. Sí, pero una de las, precisamente, no solo las camaritas, una de las partes fundamentales para componer la gran inseguridad que vivimos es invertir en cárceles que sean cárceles modernas, donde realmente se sepa qué presos pueden readaptarse y qué presos no se pueden readaptar, separarlos y darles tratamientos a los que sí se pueden readaptar para que se reinserten. Otra cosa que debe de hacerse es que las cárceles sean autosuficientes. La gente no está ahí por gusto, entonces yo te voy a poner en una cárcel donde vas a tener ciertas comodidades, entre ellas puede ser que puedas dormir acostado, porque hay cárceles donde tienen que dormir parados, y a cambio de eso tú vas a pagar tu alimentación y vas a pagar tu estancia y vas a trabajar. Entonces, esta forma es una manera donde sí se puede hacer una reinserción. Prueba de ello es que en las Islas Marías, donde sí los ponen a trabajar, donde tienen otro tipo de tratamiento, hay mayor posibilidad de que dejen de ser delincuentes. La desgracia de ahí es que no se regresan a su lugar de origen, sino que pueblan todas las demás islas, están poblando las islas, pero no… ¿Cómo que tú dices ya estuvo en funcionamiento y después no sé quién, no sé si Derechos Humanos prohibió que se les obligara a trabajar en los penales? No estoy hablando de que se les obligue, yo te voy a poner en una cárcel donde vas a tener una cama, donde vas a tener comida bien, porque la comida que tiene es espantosa, etcétera, pero tienes que pagar, si no vas a seguir donde estás, no lo estoy obligando. Pero eso propicia la corrupción, porque es donde van a sacar dinero. Y donde están ahorita, pues de su trabajo, es decir, se trata precisamente de que ahorita es donde hay corrupción adentro de las… Una corrupción espantosa hay adentro de las prisiones, que lo que se trata es precisamente de ponerlos a trabajar. Que es el reclusorio preventivo varonil oriente de la Ciudad de México la prisión más corrupta, y de ahí sigue uno en Puebla, otro, el preventivo sur en la Ciudad de México, el de Chalco y el de Nezahualcóyotl, los que ocupan los cinco lugares como penales con más alta corrupción en el país. Y esto por un estudio que hace una… que hace el Inegi junto con un proyecto de justicia mundial. Y es que hemos sabido que cuando meten a algún preso, de los que son los más peligrosos, no termina su poder en cuanto cruzan hacia el interior de la prisión, sino que ellos continúan su mando desde dentro. Incluso hemos sabido que se da una especie de guetos de diferentes poblaciones por banda, por organización delictiva, como en Tamaulipas y todo. Entonces, empezando por eso, no termina su poder aunque ingresen a la cárcel.